¡Chamba! 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 ¡Prepárate! 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 ¡A huevo! ¡Llegó a todos los malitos barrios, 11 parros! Juanito Laya presente. Tony, la cámara, chambera. Gallego Clemente TV, ya están grabando el evento. El día de hoy van a tener grabado lo que es los saludos a través de más o menos de la chamba. Grabación de la noche. ¡Juanito Laya! ¡Estamos de arrancamos! ¡Arrancamos! ¡Todos los malditos niños malos ya presentes! ¡Los invitamos a oidar! ¡Gallego el maldito camarón! ¡Los niños malos! ¡El perro! ¡Dice Pancho Martínez! ¡Otos quieren paz! ¡Otos quieren guerra! ¡Somos los a los de 42! ¡Aquí no se quiera! ¡Maldita gran familia mexicana! ¡Atentamente el malo! ¡Smokey Spidey Gris! ¡Joddy Loni! ¡Miklo Smoky! ¡Más de gato! ¡Flaco! ¡Gemelo! ¡Es un maldito chamaco! ¡Ese compadre! ¡Rosa! ¡Toma los malditos! ¡Toma los malditos! ¡Soltados! ¡Está rebuena! ¡Todos los soldados! ¡Todos los soldados! ¡De la cuarenta y dos! ¡Brooklyn Barrio! ¡Brooklyn Barrio! ¡Ya presento! ¡Venga el gachito bien perro! ¡Los niños malotes! ¡Hice Poncho Martínez! ¡Venga el saludo bien perro! ¡Brooklyn Barrio! ¡Los niños maldito! ¡Presuros! ¡Ros niños malditos! ¡Esa Rios Kебine experienced en está! ¡Oh, mi amor! ¡ risking laación de los violentes! ¡Ajá! ¡Granfamilas mexicanas! ¡Yo presento, venga! ¡Ajá! ¡Dice Pancho Martínez! ¡Con la bandera, charladora, bailadora! ¡Y ese meñado, digo toda la banda! ¡Con ese cuerpo! ¡Astena Payaso! ¡Banda MN! ¡Con los padres de Guerrero! ¡Todos las nostras! ¡Bruxley Barrio! ¡Los malditos niños malos! ¡Granfamilas mexicanas! ¡Atentamente el terri loco! ¡Este terri, 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 terri! ¡Donde quiera que se encuentre! ¡Con un chambazo bien perrón! ¡Estás, estás, está raro! ¡Chambazo! ¡Ajá! ¡Dice Pancho Martínez! ¡En el cielo! ¡En el cielo! ¡Satudad! ¡En la maldita, chula! ¡Con un papi chulo! ¡Diño malo, todo más! ¡Oro niño malo! ¡Oro niño malo! ¡Oro niño malo! ¡La maldita, gran familia mexicana! ¡Todos los sin barrios! ¡Diño malote! ¡Ya repito, hombre! ¡Todos los niños malos! ¡Bueno niño malo! ¡Bueno niño malo! ¡La maldita, chiste, güero! ¡Pueno niño malo! ¡Todos los sin barrios! ¡Hasta para ir pasar mal güero! ¡Carbaja, jodica, tibla, calipa! ¡Llegó el maldito grillo! ¡Ese Miguelón! ¡Que fíjense loco en los jóvenes! ¡Cuantos los niños malos! ¡Si me quiera que va! ¡La maldita, buca chula! ¡Niño malote! ¡Brooklyn barrio! ¡Cuantos los chabazos perros! ¡Chabazo! ¡Ajá! ¡Venga, los alitos bien perrones! ¡Cuantos los muertos! ¡Astamos de parranda! ¡Somos sus padres! ¡Aquí los niños malotes! ¡Nuestro barrio! ¡Ya presente! ¡Astos Angelitos, judíos, rockeros! ¡Payasos, teca, terno, lato, vampiro! ¡Estás chingada! ¡Estás sapo! ¡Estás perro! ¡Estás, estás cargada! ¡Eso que es un malote de corrida! ¡Ata que se lo lleve la calaca! ¡Tú sí sabes! ¡Con un chambazo perro! ¡Bachito, bien perro! ¡Arrebuena! ¡Venga, tibijito, bien perro! ¡Llegaron todos malditos creces! ¡La maldita gran familia mexicana! ¡Creces y creces! ¡El difundito Jordi! ¡Estás, estás, estás, está! ¡Eso que se encuentre! ¡De dónde somos! ¡Estás, es un bien andado! ¡Malditos, estás, creces! ¡Nos llamamos! ¡Todo por fin barrio! ¡Todo junto de String! ¡Tienes perro! ¡Representados! ¡Vaya! ¡Bonquilla, Cegas, Gomi, Púfalo! ¡Vaya! 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 El camarón y el barro Con el chamba subió el perro Chamba Todo punto a bailar Los que lo están pensando Venga, te reúne Venga, te reúne Esa noche Dicen mucho, Martín Noticias malos Chitaca, vampiro, perro Dale, chino, teca, voto, sobra Votra, ayudo Rockero, guipa, chucur, guipa Chamba, guipa, guipa, guipa La patita, quinta avenida Brooklyn Barrio Gran familia mexicana Llego, chale, guipa Nuestro navio Chutma, chango, bubó Morijara, grasa, zapatos Todos los mayasos, gosarros, gosarros Cachorros Todo Brooklyn Barrio La banda de guerreros Fuero chamacos, fuero chamacos Todos los niños Los malos, los malos, los malos Los malos, los malos La gente de guerreros Con la comunidad 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 De lado a lado De lado a lado De lado a lado Los niños malos Los reyes de Brooklyn Barrio Llegó el pepe de quefe El matito perro Este camarón Con la comunidad Tan creedorrible Packendo ritmo Payasos Hasta los tristes Llegó el hombre De un cristal Y con mi negro Crello Granito Chito Ocho Travieso Cogiendo todo La bandita Quinta avenida Brooklyn Barrio Todos los despar Los papi chulos Viña un malote Con un chamba Sobío ¡Perrón! ¡Chamba! ¡Sí! Bandos Spider J-Jo J-Jo Lo está bien C-iate Con un cabazo cerró Los niños malos Los niños malos Manchos, panchos, panchos Manchos, panchos La banda de guerrero Ajá Los niños malos Manchos, panchos, panchos Manchos, 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 panchos Venga la cumbia buena Venga la cumbia buena ¿De qué nos somos? Niños malos Siempre representados Somos sus padres No son nadie La bandita quita de venida Niños malos de San Juanito Roquero, payaso, arqueca, jacal, carri Rato, vampiro Ese lo quito Buero niño malo 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 Chamba Dice Paco Martín A pesar de los Nos hemos mantenido Vigente 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo? La cuota ¿Ves a quién no está aquí? Paco y chulo Lo suyo malo Buero niño 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 malo Con que ustedes no lo crean. Ya de Pachuco, Pumpey y el Cucullos. Fui gustando a los guerreros, lágrimas, cholos, maldita, gran familia mexicana. Aguante este pueblo, con un chavazo bien perrón. Chepa. Toda la bandera, chepa, ahora ven a otra vez. Venga, que retúne, venga, que retúne, venga, que retúne. Esta noche, ¿cómo dicen, cómo dicen? Todos son Cesar, venga. Y aquí tú, todos son Cesar. De Latinoamérica. La parte del pueblo, con la América. Cuantas gracias a este libro. A este marido, el fruto de lata. Siempre recordaremos los niños malos. Por familia mexicana. La patita, guay, chula. Con mi muero, cabrón. Este Miguelón. El negro. Yo con el ratón, gallito. Este que. Calucha, chula, de Madrid. Nada. Digo un gato. Niño, mi malote. La patita, quinta, venida, buquín barrio. Con un chavazo perrón. Venga, que retúne, venga, que retúne. Todos los niños malos, malos. La patita de guerreros. A hueón. Dice Pancho Martínez. ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Todos los latinboys. Ya llegaron. Todos los latin, latin. Boom, 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 boom. Vamos a llegar. ¿Vamos a llegar? O mi rollo, chacal, minga. Llego el coñito. Daño. Daño. Pinto, pinto, pinto. Llego el camello. Hola, perrito, piro, chui. Llego el chatón. Ese chatito. La de pantera. La de cuatro. Vamos. Vamos. Los papás. Y el noto escribió. Los latinboys. Con un chamazo bien perro. Chaco. Yaza. Saza. De mi barrio. Acto parque. Loquín y malos controlando. Brooklyn Barrio. Gran familia mexicana. Nostra no te lleva. Chanaca. Vampiro. Canaco. Gasper Azteca. Digo el payaso. Para el güis. Dice para nada más o menos. Para el junior. Dice para el terri loco. Para el chusma. El sombranchalo. Para el zapito gusano. Para el popé. Llega una luz al interés. Dice para el pachuco. Ya presente. La maldita gran familia mexicana. Qué bueno. Pues hoy está presente. Claro que sí. Por ahí. No más o menos. Vivo en la ABC. No se escucha. El maldito barrio. Les once. Empare. Grito que se escuche. Soy un poblano más. Aquí en Nueva York. Como extraño a mi familia. Mi pueblo. Las campañas. Vamos a la pizza. Venga. La feria. Me retuve bien perro. Y todas esas cosas bonitas. Pero estoy aquí. Porque quiero sacar adelante a mi familia. Pero regresaré. Juro que regresaré. Por todos los poblanos. Juro que regresaré. Andale a bailar. A bailar. Los niños barros. Despiencen. De la nuestra. Caminados. A chingados. Despiencen caballares. Porque es imparable. Morales. No lo muevas compadre. Cuídate. Hasta para las obras. A chingados. Llegó la sombra. Payaso. Locote. Roquero. Angelito Perico. Chinatas. Mucho goza. Sapo. Llegó el malto gusano. Representa el gusano. Con un chambazo bien cerrado. Chambazo. El maestro. Se llama un poblano de Bayón. Chambazo. Del cielo. Jare. Con Angelito. Voy a llevarse. Andalcanito. El buqui. El chaparro. Donde quiera. Al chaparro mis carnales. Joguetón. Morirana. Bomberos. Son mi buqui. Perro. Chambazo. Trasquiezo de nado. Matando. Patrín. Chambazo. Los niños malos. Cuantitos 13. Reynando. San Felipe. De Bomenalco. A ti no indicado. Nos fuimos aquí también a Bucy Barrio. Los niños malos. Con un chambazo perro. Chambazo. Para todos los lanzadores Y un saludo es Para Sonic Partido Producción en Megavoy El conelicante Siempre con la nueva era Salud a Family Home Producción en Megavoy Siempre cantando Los mejores eventos Los de aquí No Buero Niño Malo Nuestro cabrón La maldita tinta venida Siempre echamos gracias Destina, destina De lado a lado Llegó al mundo barrio respetado Buero Niño Malo Buero Niño Malo Buero Niño Malo Buero Niño Malo Gran familia mexicana San Juanito Calmeza Barrio de Huero y New Jersey Producción en Barrio Atentamente en el Pae Grande plato Ya que Niño Malo Gran familia mexicana Venga que llegó Mi carnal El mero mero El imparable Morales Y la nueva era Oye Para los Niños Malotes Gran familia mexicana Esta noche Llegó el Peña de New Jersey Me ha presentado Ajá Porque somos Y seremos Banquitos Niños Malos Nuestro niño Te prepararemos De lado a lado Hasta el estado Vampiro Buero 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 Banda de Guerrero Siempre Chapa Siempre Chapa Siempre Chapa 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 Con un chapa Con otro ducho Sanricense Ajá En este lugar Y señor Como dice Vicente Y Vicente Y Vicente Y Vicente Y Vicente Y Poro Marquitos De Colombia Hasta el cielo El Chirigo Acilero Malditos 13 Callejeros Todos los Callejeros Niños Malotes Dice Pancho Martínez De Groza ¿Cómo regalamos? Niños Malos No lo negamos Ahí está parado Es el Chirigo Angelito Junior Donio Rojero Pallazo Chirigo 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 Los Niños Malos Los Bandos de Guerrero Hasta que se los lleven Laca Laca Fueron Niños Malos Embajada Me adivota La Pequeña De Muñoz Con un chapa Subió el perrón Chamba ¡Ooooh! ¡Así! Los Matitas Guaquichula Los Niños Malos La Quinta Avenida Brooklyn Barrio Propa Milo Mexicana Don Chalabanda Latin Boys 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 San José En el Sol Todos los 103 Fuiste Bayón San José De Calco Presente Chambazo Perrón Chambazo En el carro Dimos A ver cómo chingamos Vamos Los Niños Malos Oye vamos Llegó un montón roquero Perro Atente Camaro Payaso Angelito Seca El Dubs River Acabota Sampo Fueron Niños Malos Chambazo Perrón Chamba ¡Ajá! Estos vengan más chambas El sonido que retumba Perrón ¡Ajá! ¡Ajá! Dice Pocho Martínez Yo con toda la familia grande La Soledad Morelos Sonido Destructor Yo presente hoy ¡Ajá! ¡Venga, venga, 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 venga! Dice la verdad Saludos A Brooklyn Llegamos Yo presento a todos los Niños Malos Hoy En este programa Claro que sí En esta noche Así es que Vamos a continuar Con la gran presencia Y participación De Sonido Tuis Mi compadre Que bueno ya está presente Nosotros nos vemos Hasta la próxima Que Dios me bendiga Aquí está Sonido Tuis Adelante Adelante